... Por razones de inseguridad, he decidido esta noche no revelar mi identidad. No les puedo decir que soy próculo rico y debo hacerlo porque el día de hoy vamos a hacer una campaña anticorrupción. Esta noche queremos hacer el primer lanzamiento del álbum de Corridos Resentidos, donde le cantamos la verdad a la gente que gobierna este maravilloso país. Pero para quitarme la responsabilidad de haberlo hecho yo solo, les quiero presentar al grupo Chimvilá. Él es así, el nuestro. Usted no está en México. No, él es así, él es así. Estos muchachos también han sido víctimas de la corrupción. Les voy a preintroducir cada uno de los miembros de esta banda maravillosa. Introducir del verbo presentar. En la batería, el amigo Oscar. Este muchacho se unió a esta maravillosa campaña porque él fue víctima de la corrupción. Porque este muchacho, cuando fue a hacerse la vasectomía, casi le hacen cambio de sexo. Y... En la guitarra acústica, David. Este muchacho, sin quererlo, fue involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht porque él pidió un financiamiento y le metieron un cheque chimbo. Lo único... Desde ese entonces, en el barrio le dicen que eres chimbo. No más, por favor. No más. Y en el bajo, directamente desde el inframundo. ¡Alí! Y con este grupo maravilloso de gente que está mamada de la corrupción, queremos hacerle la invitación a que todos se unan a esta campaña. Estamos mamados de la corrupción. Por eso se lo vamos a decir a través del primer corrido resentido. El día de hoy cantamos Ratas Distinguidas. Y dice... ¡Así! ¡Así! Que no es tan complicada de mentira, hoy vengo con toda la determinación a decirle al gobierno que tiene a mi patria jodida. Porque con sus promesas y discursos embusteros Comprando el hambre de los pobres no te engañan Juran cambiar el sufrimiento de este pueblo Pero todo se olvida cuando termina la campaña ¿A dónde iremos a parar con esta sucia corrupción? Que nos desangra y nos lastima Que destruye y arruina, que daña y nos roba la vida Los gobernantes que escogemos para cuidar la nación Ratas de clase distinguidas Por llenar sus bolsillos viven con el alma vacía ¡Ay, qué dolor! ¡Órale! Porque si los dejamos y seguimos en las mismas Cambiando votos por un plato de comida Tal vez el hambre calmaremos por un día Pero nuestros hijos comerán las migajas de arriba Los gobernantes que escogemos para cuidar la nación Ratas de clase distinguidas Por llenar sus bolsillos viven con el alma vacía ¡Ay, qué dolor! En efectivo, señor ¡Gloria! 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 Primera vez que nos piden otra y no tenemos más De todas maneras Y como sabemos que en este país es tan peligroso decir la verdad Quiero decirles que la letra es de Aline ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos! ¡Gloria! 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 Artoñero, me encanta, me encanta este lugar En VIP al alcalde de Mayana